y que agarra la piñata y que los niños empiezan a llorar que les quemaron su piñata pobrecito eso Carlos apenas dice imagínate dice la mostrera pero pues si se quedó eso para siempre sus hijos también lloraron no me acuerdo si estaban pero si fue un lloradero de chamacos imagínate nadie es perfecto bueno eso nos queda claro así tomas eso gracias 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 gracias